La grandeza no es necesariamente de quien gana, sino que hay héroes que por sus acciones, su valor y dedicación nos inspiran y se consagran como leyendas del deporte. Este es el caso de Derek Redmond, corredor británico que en Barcelona 1992 se ganó un lugar entre los grandes y escribió su nombre en la historia de los Juegos Olímpicos. Tras clasificar con el mejor tiempo de su grupo, Redmond partiría desde el carril número 5. Se escuchó el disparo que daba inicio a la competencia y los atletas arrancaban su carrera rumbo a la gloria. Redmond lucía con ventaja. Fue al pasar los 250 metros cuando el sueño del corredor británico se vería frustrado por una lesión en el tendón de la corva de su pierna derecha. El dolor lo doblegó por unos instantes, pero Redmond estaba decidido a finalizar la carrera sin importar cómo. Fue así que comenzó a avanzar apoyándose únicamente en su pierna izquierda. Al ver esto, su padre ingresó a la pista de Tartán para ayudarlo en su camino a la línea de venta. Recargado sobre él, invadido por la tristeza y la impotencia, entre lágrimas y un rictus de dolor, Redmond se dirigió lentamente al final. Su valor y su honor pusieron de pie a los casi 55 mil espectadores del Estadio Olímpico de Barcelona, quienes conmovidos ovacionaron y aplaudieron a Derek Redmond. Bien hecho. Muy pocos recuerdan al ganador de esa carrera porque la proeza de Redmond lo convirtió en un héroe sin medalla. ¡Gracias!